A la Virgen del Rosario pedimos y robamos, nos viven en el entierro, dándolos su adicción. A la Virgen del Rosario pedimos y robamos, nos viven en el entierro, dándolos su adicción. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Buena! ¡Alector! ¡Que ven! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, cierra! ¡Vamos, chicos! ¡Dos minutos, César! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, José Ramón! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡Toma bravo! ¡No! ¡Bueno! ¡Hey! 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 ¡ mehr! ¡ hey! ¡Qué es lo que vuelva! ¡Vamos a la amplión! ¡Bravo! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.